El Trido Pascual es el memorial de un drama de amor que nos da la certeza de que nunca seremos abandonados de las pruebas de la vida. Así, el Jueves Santo, con la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies, Jesús nos enseña que la Eucaristía es el amor que se hace servicio. Es la sublime presencia de Cristo que quiere alimentar a todos los hombres, especialmente a los más débiles, pero además dándose a nosotros como alimento. Jesús atestigua que tenemos que aprender a partir con los demás este alimento, para que se convierta en una verdadera comunión de vida con los necesitados.